DJ no ponga la canción Que cada vez que suena se me rompe el corazón Que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer Porque no tengo a mi baby Y todavía lo quiero aquí Ese beso era para mí Pero ya no va a ser No te quiero pelear Porque es tan fácil te va así O aquí pensando solamente Y no sé, lo he dicho a nadie Perdí la cabeza y estoy loco por ti Hoy ya no vuelan mariposas Ya no quedan rosas Esas que en verano me regalabas tú Y esta noche Na, 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 nada será igual Bailar sin ti no sé bailar La música no suena igual Otra noche vacía pensando por qué se fue Otra noche en la que no olvidé Sí, yo soy así Hay noches que lloré Pero no lloré más Bueno, por lo menos traté No quiero amarte y no llamé Porque sin ti nada me sabe bien No voy a llorar más Puro que yo no lloraré Aunque sé que no olvidaré Porque sin ti nada me sabe bien Hoy ya no quedan mariposas Hoy ya no vuelan mariposas Ya no quedan rosas Esas que en verano me regalabas tú Y esta noche Na, 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 nada será igual Bailar sin ti no sé bailar La música no suena igual H�, H�, H empu Generada O favor, o favor, o favor Y esto muñeca No lloraré más Para no importar más O favor, o favor O favor, o favor O favor, o favor Si te mueve кр Sala l Committee O favor, o favor O favor, o favor